Eh, le faltas tu isa y tu mastero, que pedo, andan jugando a otra cosa Estoy entrando, no lo tengo en ese CD De quien podría haberlo sabido, de Kurko se me hace más posible, wey, porque ya lo conocí el wey Pa' mi que de la idealista, wey, no más que más Si, la verdad que si, wey, la verdad que yo andaba todo pendejón, wey Pero si me preguntaste así como si ya supiera, este, siguen con el grupo de pitudos Dice, si, aquí estamos todos conectados, ya les mostré, pinche Antonio, ya vas a voltear esa madre Uy, creo que me robaron, wey Le tomé captura, wey Si, wey, me robaron, wey Acá ando viendo, wey A ver Cierto, wey Si, te acuerdas del pinche ETA, wey Si, wey Todavía sigue, wey Todavía sigue Y ya lo actualizamos más, wey Ah, no mames, wey Todavía existe esa madre Bueno, todavía lo juegan Todavía lo juegan ¿Quiere jugar un día, cabrón? Ay, quiero jugar Sí, wey Me acuerdo de que antes empezabas así La primera vez que lo juegues empezabas así, bien tranquilo Sí, wey En la islita, wey Ajá, pero te van subiendo los No, wey, la siguiente, la vez que ya entré contigo No, mames, te avientan a los putazos, wey Tutorial, toma tu tutorial, wey Cuenta, porque yo apenas iba del tutorial y ya me aventaban el pinche mono ese al gigante No, y qué tutorial, no, no Tutorial los aventaban a los putazos Yo nada más porque ya sabía, wey No, yo sé qué chingados hago, wey Un pinche que parecía pulpo, wey Pinche jefe, wey, así Yo me puse la mascarita, culeros Oye, idealista Para regalemos la mascar, culo, wey Y nosotros entrábamos a unos servidores, habíamos un clan chingón Me encuentre un cuchillo Ah, el chifo si lo traería esa madre Porque al chifo si le gustan ese tipo de juegos ¿A cuál? El peda Tipo Waro Clam, así Ah, wey De rol De rol ¿En dónde nos reunimos, wey? Hay que ir todos A la base, wey Ahí voy Nomás que en mis cajas fuertes no hay nada, wey Se borraron o me robaron, wey, no sé qué Yo sé la pasión Yo sé la pasión ¿Cuánto cuesta la caja fuerte? Oye, nos vemos todos en el trader de Ken ¿Cley? Bueno yo aquí ando, pero necesito ir a la base a buscar mi munición Pues compra ahí, cabrón, no que muy bien Ahí voy, ya está aquí Es para calibre 300, wey, no hay esa madre, cabrón Calibre 300 Calibre 300, no mami No, yo me acuerdo de calibre 50, wey 500 balasos, además automáticos Oye, maestero Oye Me encontré un cuchillo Ah, sí, venden, wey Ah, wey Ya chingué, wey Ahí le llevo Cuatro ¿Están borregos para cocinarlos o qué chingan? ¿Para qué quieren el cuchillo, wey? Que vale 25 mil pesos, espero que sea ese Pues el idealista que es de Sinaloa, wey, que se haga la pinche... La carnita, wey La carnita La especialidad de ahí Wuuu Vámonos Me cayó el agua, petejo A ver, traigo tu du-tay, sí, traigo tu du-tay, wey Aquí es paneo lo tapio La carnita de especialidad Acuérdense, los droves, reglas básicas Ah, no, sí logré empacar el carro en el agua, wey Ah Y agarrar el du-tay Jajajaja Pinche arma bux Vámonos, wey Que ahí el pinche Black Lake, wey, no va, wey Es que no más, de repente... Oye, la base de ahí ya desapareció, wey No, ya no está, wey Ya, mamá, wey Este... Como que no pagaron piso y se los quitaron, wey Hicieron una junto al barco, perdido A ver... Creo que había guardado sesenta mil, wey En la caja fuerte, vale de verga, wey Este sí lo va a tener el idealista, wey ¿Qué cosa, qué cosa? No, 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 no Mándalo y lo vas otra vez Ah, ok Pero... Estoy jugando, wey Más rato lo veo Ah, si no al rato No hay cuidado Ah, me mandaste una foto por privado, wey A ver... No hay, este, wey Estos ya van a empezar con sus puterías, wey El chupo del 5 grados ya, wey Es que... El chupo del 5 grados ya, wey El chupo del 5 grados ya, wey Es que no es normal, wey, coges enter la familia, wey Si, wey O ustedes lo ven normales A ver, iluminenme O sea, está pasable de dar una chupadita de panocha La chichita, wey O sea, el dedito Todo eso, ¿no? Esto es trinculero Ah, sí, es cierto, la verga lo voy a borrar ¿No te acuerdas cuando me estabas mostrando consejos a tu amigo, güey? Me van a bañar, güey El pinche de él está bien pedo No, 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 es que piensa bien, nomás la puntita, güey ¿Qué voy transmitiendo? Pero no creo que me banen, güey, porque a lo mucho yo solo me veo, güey Muévete, comander, muévete que te van a desconectar Ah, ya valió, güey No se habrá ido por su cafecito Sí, pues ya valió, güey Esta madre te saca por inactividad, güey Se cayó, güey No soportó tanta carrilla, güey Sí, güey Este, ¿a dónde vamos, güey? Pues te vas a Clay A Cherno, ¿no? La misión Es el miti, la misión ya, güey Pues es el que le gusta estar solo, güey Por eso no te iba a ir a ver, güey ¿Qué pasó, comander? La madre se descone Bueno, vámonos a la misión que van a despedazar Espérame, güey Ah, vamos a vender A ver, miti Oh, güey, cargo todo, güey Tapas de lanza esas, miti ¿Yo no trago sniper? Vámonos A ver Uy, esa creo que el terreno está de la chingada ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos allá? ¿Cuántos son en la base? ¿Tres? No sé Yo ya voy con Mastro ¿En qué vas, Mastro? Porque nosotros ya vamos con Micti, güey ¿Pero en qué vas? No va a ir, güey ¿En vehículo, en...? Sí, vehículo, güey Es que no sé si comprar el helicóptero Pauny, güey En el Mercado Negro Y les presto este, este sub ¿Qué hablar? No, es que Vamos a hacer un experimento, güey Yo no me atengo a otras personas Y cuando jugaba aquí en los The Hill Hacía un desmadre con ese helicóptero, güey A ver Pero aquí tienen un pinche... Aquí se cae, cabrón Ustedes, ustedes nomás se tienen que encargar Del antiaéreo Y de las torretas y ya, güey Ah, pues todos, entonces, güey No, no tienen... No No, son dos en las veces normalmente Que tienen el antiaéreo Ya ves, ya ves El Mastro sí sabe de estrategia militar de combate Pero de aquí a que se acabó ¿Qué tienen el antiaéreo? Baja de la torre Bueno, pues me voy a chingar estos 330 mil Y no se los voy a compartir Ah, quémalo, güey, quémalo Ah, quémalo, hombre Pásalo a mi banco Ay, pásalo a mi banco Es la avaricia que es Detrás de la torre va caminando uno Ya perdí 23 bar, ahorita Jajajaja Jajajaja Perdi de montar espesos, güey Jajajaja Se fue por detrás de la torre por el bosque Ah, no, pero yo digo los enemigos, güey No sé qué pinche torres es esto Ah, está chido este coche ¿Mande? Ya decía, ¿cuál torre? No, ninguna torre Huevos, ya no están lloviendo, güey Ya lo maté Ya lo maté Uy, nosotros sí llegamos Dos y dos, güey Ahí está el buen Ahí está el buen Sí, ahí vamos, ahí vamos Uy, puta madre Es una misión de nivel 3, güey, sí Si hay dos cuerpos de a tiras, yo creo que esa sí empieza la mesa A ver si a los ratos hacemos una de élite, güey, para que no sangre, güey A ver, entonces tengo tres térmicas, güey ¿Qué? Y el que falta se va a estar cambiando en medio de la torre A ver ¿Qué chingas a su madre? Ya no tengo bebidas, güey Te cubro A ver Y aquí me tengo que chistar las acuedes Mastero, no voy a llegar como Rambo, eh, cabrón Aguanta Ya saqué el joystick, perros El defectuoso Efectivamente, me dan $25,000 por el cuchillo Los cuchillitos están buenos para vender 25 bares Pero yo tengo que no lo vendas para quebrarle su caja al keula Si, ¿y saben cómo, güey? Ah, ¿con que esto abren las chapas? Si ¿Y saben cómo abrirlas o no? Si, yo abrí carros con eso Ah, pinche keula Pero, ¿a la primera o echando a perder varios? Yo peligro con traer pichicuchillo porque a cada rato me andan madreando Está bueno O alguien quiere el cuchillo Véndelo, güey, para que recupere lo que perdiste, güey Apenas, sí, con eso recupero No, no estará arriba, ¿verdad? Este... Acá lo tengo Es ahí, vas a caer a térmica, mastero Tú vas a caer a térmica No, cabrón, yo tengo yo una Ahí está Ya, ya se acabó Vámonos Voy por el strider A ver, vamos Nosotros sí llegamos, no como miti, güey Ya, que la verga chingada ¿Van a venir acá donde estoy? No No, pues estamos acá, güey Fíjate, ¿dónde estamos? Sí, igual nos está pincheando A ver, cura Ahí les regó el pinche tanque por ir a la carga A ver, yo me lo llevo Ahorita lo empujo Traigo, traigo, traigo cuerdas Ahorita me lo llevo, cabrón Dame chance, ahorita me lo llevo Párate, 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 cabrón No mames, es una mamada que te lo lleves, güey Mastero, ¿qué vehículo te vas a llevar tú, güey? Voy a decir conmigo y lo vendes, güey Mastero, ¿traes tu vehículo? Ah, pinche Ya lo subí Ah, pero ya se llevó a estos culeros, güey Ey Te voy a regalar una caja chica y una caja grande, güey ¿Dónde estás? ¿Una caja de qué? Llegó su madre, güey, se creció el puto fuego Sí, ya te quedaste caminándose ¿Ese verde tú traías, mastero? Sí, ese verde Ok, ven por una térmica, acá hay tres térmicas, chavos Vamos a ver Tragó el Sefy Kid y Zafes Mal Kid, güey Aquí te los llevas para la base mastero ¿Por qué se me crecerá el puto fuego, güey? Mejor te comprobar caché para que... Ya lo comprobé ¿Del vehículo cuál es, güey? ¿Qué? ¿Del vehículo cuál es? ¿Cero cuatro ochenta y una igual? No, es... Ah, chingado ¿Cuál es la misa CWS? Una negra, una negra Ah, si esa es de misión, es ochenta y ochenta y ochenta y ochenta ¿Quiénes son? ¿Qué, blab? ¿Ya agarraste la térmica, güey? No veo nada, güey Hay una por quince también Las ZF95, esa creo que es mira por quince, güey Ahí traigo una Ah, ya ¿Quiénes son? También trago... También trago... También trago cuerda, eh En la caja Ah, ya le iba a disparar a este cabrón, güey ¿Quién es este? Yo Mi Ah Este, güey Eres chingado en la caja No, pues para eso es, güey Para hacer las cajas y las... Vámonos Que la caja está aquí dentro del tanque Vámonos, vámonos Espero que te llegue esa madre para... Para que te sirva de algo más tarde Ya me agarré la térmica Gracias ¿A cuál trae vamos a ir ahora? Oye, desaparecieron los cuerpos, güey No había muchos... Están en un... Dos están en la torre y... Pues la más cerca es la Strading Trader, güey O al Black Market, güey Acá hay uno que lanza Mesil, güey De hecho el Black Market es el más cerca, güey Vamos a entrar a Mesil Como vamos a ir en convoy No creo que haya problema Vamos al pinche Black Market, güey Arre O vamos en convoy, güey Pobre círselo que se cruce con nosotros Y si te vas a volver a conectarte, espero Yo tengo el vehículo más rápido, güey Si quieren, adelántense ustedes ¿Es ahí? ¿Estás ahí o no? No, no está, güey Adelántense, adelántense Ahí está conectando Ese es el drop, ese drop A ver Aquí abajo, güey Voy a ir por el drop Y regreso por el Isai, güey Ahí está conectando Estamos hablando, Isai No, no, pues No, no, pues Ah, mira Vamos a que me los llevara Simón, entonces Vamos al drop, güey Vente Ahí está conectando Sí, espera No, no, aquí Aquí estoy ya, güey No, no, aquí Aquí estoy ya, güey El server ¿Qué pedo? ¿Es en serio? Server crashed and dead No, no, aquí está Pues eso le pasó ayer No, 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 no No, 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 no No te veo, Izai Está conectando Esta porquería, güey Ah, car coherent Estoy tomando vueltas, güey Gastándome la llanta Así el combustible ¿Cómo me existe? ¿Cómo si te cobran la gasolina aquí? No, pero ya estoy tan seguro que hasta a ti te puede eso, Master Ya tienes el trauma Vente, vente Mira nomás esa montañota, papi Si son naves Vamos a ver si es bueno Aquí enfrente hay un drop No nos cuesta nada ir por el drop Y después regruparnos en el Mercado Negro O en Paran No como mi No como mi No como mi Te voy a chicar la pinche casita No me cago A ver A mi creo que si yo Si, si me cabe El Jardín 4 Un helicóptero Ya la verga, esta creciendo todo Serán los controladores de la tarjeta, no? Quien sabe? Si metio las cajas a la... Si a la verga, ya wey Ni modo, a huevo los de que hay que dejar No por culero como Mickey, sino por Mickey Oh, que la chinga Mira wey, apague la compu, verifique la caché Y ahorita entra en media hora Esta aqui maestero Esta es la desventaja La pinche arma wey Hasta ahí no hay nadie No, no compras vehículos aquí Tu traje ese tanque? Si Voy a comprar la masca Verga, esto lo voy a poner Espérame, no te vayas ¿Tienes uno de los circuitos? Cargas próximos Chas Natoni ¿Con lo guarda? como cuantos metros para ver anda un helicóptero tirando bombas para que tengan cuidado allá en el mercado negro se metió en el juego un chingo ya no tengo tapita puta madre yo traigo dos si pero estamos muy lejos voy al drop de grisino y de ahí al trader porque ya voy lento por ahí voy derechito estoy a 2000 y cacho espérame por ahí simón yo estoy en 1300 para ahí voy ok 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 Hay un paracaídos ahí, es otro jugador La mires A ver, ¿Dónde me veron? ¿Cuántos grados? 2.48 Ya aterrizo Él es un disparate Hay que esperar a que la caja de la misión no lo matemos Me agarra el drop Está chingando alcanzo a verlo, me alcanzo a ver un pinche cone por ahí ¿No miras? ¿Por qué te haces más para allá? ¿Dónde? ¿Por qué te haces más para la derecha? Para ver si miro al otro jugador Ahí está, ya lo hice Te lo matamos Ah, sí es cierto, ya vi el pinche boom Pero no alcanzo a ver Ahí va caminando al área del Va por 2.58 2.60 Ahí va corriendo por el home Ahí va corriendo por el home ¿Qué pasa si aumentas este? Mira, güey No, tengo ya Tengo ya Buenos cargadores y el arma La CWS es la térmica, güey Tiene visión nocturna y térmica ¿Quién disparo? Yo acá de la base Nadie Nadie Lo miro pasa todo la guía Tu no usas los cargadores esos 5.56 No agarra lo que necesites del carro No si por eso nos llevamos la caja Ah no mas el cargador Alguien preguntó en ingles Ahí te voy a pasar una tapita Ok Ahí va un helicóptero Lo ves Commander Es de combate Para que le apuntes A la izquierda A la izquierda Apenas había bajado No tiene arma buena Ya lo perdí El helicóptero Es el que yo quiero comprar Que tiene misiles No Está lleno No lo veo ahí wey Ahí está muerto No es el que está en el home No es otro Se llevó otro El que tenía clave Ese era como la patrulla Ok Lo que pasa es que Lo que pasa es que lo fue a vender No quieres agarrar las cosas de los cuerpos No wey A ver nada más agarrar las cosas de los cuerpos Que sirvan de algo Viene, viene, está en el home Escóndate Sí Sí Sí, ya lo vi ¿Estás detrás del home Sí No se ha movido No se ha movido Dejé el pinche lanzacupista Pendejo Pendejo Vamos a robarnos Me dieron 45 mil Por vender el drop 45 mil ¿Lo quieres? ¿Qué hablar? ¿Lo quieres? Y lo vas y lo... Deja cierro el vehículo y nos vamos acá ¿Quieres poner una cuerda? Sí ¿Cuánto cuesta? ¿Aquí está el helicóptero, Paunin? ¿Se acuerdan o no? No, no me acuerdo A ver... ¿Cómo le hago aquí? ¿Qué chico es? ¿Un lanzacuete que traes? Sí, güey Aquí está la bolsita, güey Agárralo y mételo a tu banco, güey No estaba bien, jodido, ese güey ¿Largué? Es gasolina No me acuerdo, ¿cuál mercado es en donde venden el helicóptero, güey? ¿Tú crees en la black, güey? ¿En la black, maquete? Sí, pero hay dos, güey Y no en los dos ven lo mismo, ¿o sí? ¿Lo que sí? Voy a retirar 155 mil comandos A ver... Retiré 155 mil para ir al black mercado, güey Tú te llevas el vehículo Deja, compro comida, güey Tapita, güey También diste una tapita, pero... Todo el modo, güey No sé tarde, güey ¿No quieres una máscara, comander? Tú... Ya me la compré Ah, ok Ahora voy a comprar bebidas, güey Que ya no tengo, güey Ah, de veras ¿Dónde están? ¿Acá abajo? Fast food, acá, donde vengo Fast food, acá, dice ¿Dónde está, chocó la llanta? Llevo el pinche combi que se está... Ah, pero... Buena, ve Pumbiendo Deje todo el dinero Espero que por aquí traiga algo para vender Si no puedo ascenderlo, volamos Estás tirando para cada rato, pinche sabores Ya compré tres bebidas, comander Si fuera un pendejo, ¿dónde dejaré un poncho? Acá está Me la llevo entonces yo Así no lo sé Agarra una cuerda que está acá en el vehículo, güey Instag dog, no sé si ya tiene No, tiene... ¿Está cerrado? Sí Está cerrado Vete Ahí está ¿Cuántas tapitas traes, comandante? No, bola Te digo Una Una nomás Yo me he comprado tres, creo Ah, sí, pero... Es raro Ah, no, pero me la volví a guardar, ¿verdad? Sí, güey, si quieres agárrala Yo no la agarré del inventario, güey De aquí del vehículo, güey Agárrala, güey, porque yo ya compré dos, güey Ojalá venga y se suba para matar el ganado Pero me va a... Ay, a ver... ¿Qué pasó? Pinche blue demon le quebró una guama en la cabeza al Dr. Wagner Ese es el pretexto que agarraste para no jugar No, esta mierda es la tuya Tengo que... No, si no estaba viendo la noche estaba jugando wey Esta lleno mi ley pedo Esta verificando esa mierda Si no soy mixti que bronca Este wey es una captura Los otros wey es que les bajaste 5 carros No mames te mamaste wey Acaban de pinches camperos Commander sabes a donde vamos ah No Commander Ok, vamos al mercado wey Y si puedo comprar ahí el helicóptero Tu te vas a ir manejando este vehiculo wey Bueno Por eso te pregunté lo de las tapitas Y les voy a dar a los players un poquito de apoyo aéreo wey Con el joystick jodido pero... Quiero saber si... Si es redituable ese helicóptero Este vehiculo tu commander es el del mercado negro wey En teoría la única manera que nos pueden matar es a misilazos wey Obviamente en la practica no se si una Lint o una M107 Que? 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 Que los bostines pinche de misil de titan Ah si es cierto Nos vuelan como el otro dia wey Ahí viene, ahí viene Jajaja El bichichipo novio es así wey No me acuerdo wey Nooo 900 metros commander No te confies Y eso es chido ese wey Jajaja Le doy 3x1 No veo nada No veo ningún vehiculo Como te mataron a ti comanda? Estaban adentro? Si Yo entré pese que no me iban a hacer nada Pero aqui ya me fijé y no veo a nadie Ten cuidado eh No te confies de artillero porque estas expuesto ahi Vehículos Verga wey No me alcanza wey Puta madre wey Falta falta No lo encuentro wey A ver A la verga wey cuesta 200 mil wey me faltaba un 47 mil wey Puta madre wey Otra vez wey pa atras wey Espérame que hay que ayudar A ver espérate espérate Me dan ganas de comprarte otras dos tapitas o tres tapitas comander Por si chocan mucho el vehiculo que lo tengas para repararlo wey Pues no se daña tan seguido no? Si wey es bien delicado wey como corre bien recio, bien rapido Se chinga bien, bien rapido wey Que va a hacer, que va a hacer Entra el arma 3 exile Mira, miraste? Un Dejó a reaccionar Chico Estoy en combate y no me deja repararlo ¿Vas a querer algo de la caja? No Ahora si que se que no se la valla Acá esta Baila, baila, baila Baila Jajajaja Ah es un video que iba a hacer Jatino Ah chiii aquí te va a bailar lanzacuetes Dale Un cuacillo wey Aquí esta el otro ¿Aquí son lanzacuetes? ¿Donde? Aquí son lanzacuetes Lanzacuete Tengo un pinche misil de que? Un RPG 42 wey Ahí guardan la mochila Ah pues agarra lanzacuetes también wey Ya esta Titano Militar drop ¿Dónde está? Está arriba de clan wey Es a la verga No lo ves Pinche martillazo wey Literal wey Literal wey Literal wey Wey no mames le partió su marco Muy maravilloso wey Donación Vamos que pinter como estuvieron los brazos con el Michael Dile que lo disfrutaste wey para que le de envidia y celos wey ¿Qué pasa? ¿De qué? Mmm... ¿No? ¿Qué verga se repara? ¿Qué dijo el pinche... vaquital pura? No sé Creo que está hablando con su jefa, con su jefe Ah, con mi papá me preguntó ¡Contestale, carnal! ¡Contestale! ¿Pasa que eres home yo lo vendo? ¡No! ¿Pasa que eres home yo lo vendo? No, está bien, véndelo Y no abre Cuenta mil Herramientas, opciones Tienes espacio y te cuento y no tienes el banco Tengo como 150 y algo A ver, ven ¿Cómo? Ven para acá Ah, ya lo vi Ahí está ¡Ah, no! Es un chingo, güey Ya no tengo espacio ¿Cuánto es tu capacidad máxima que habla? 350 mil Este, güey Me llevas 20 mil de ventaja, güey Ya 249 Ya casi lo lleno yo también, güey Ey, Ples No quiero ser un... 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 un cobrador Pero... El mastero va a tener que pagar piso, güey Ya di 200 mil ¿Qué vergas con el dinero? Yo nomás le he abonado poquito, ¿verdad, mastero? ¿Verdad, mastero? Entonces, en abono chiquitos Pobre siempre Tiene el pinche coppel Tiene el pinche... Tiene el pinche... Tiene el pinche... No, estoy escuchando, estoy escuchando Jajaja Jajaja No le dieron No, eh... ¿Tú mandaste esa pinche foto de radio y de listo? Diciendo que me encuentran 90 Sí, güey De hecho, si aparezco en la foto, pues estoy hasta el fondo, güey Sí, sí, yo sí te mire, güey Chingo de cable Palitos y potecitos ¿Quién chingas? Yo nomás vi el poste Jajaja 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 Yo esperaba la respuesta de... de los pitús Alguien con una estrellita Alguien con una tachita Alguien con un círculo... Un círculo Pero nada, güey Nada, güey ¿De qué? ¿Qué? Les valió verga, güey El asunto de... Encuentren al miti ¿Yo lo encuerré en un rectángulo? ¿Cómo? Jajaja Jajaja Ese palo no, güey Es otro palo, güey Con carne, güey Es otro palo, güey Es delgadito Sí, güey Ah, pero eso si... No voy por más tero, pichetín Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Pues ya les dije... Ya les dije... Ya les dije... Que a los 500.000 espartanos, güey Nos vayamos, güey Me compro los boletos de avión, güey Pero no, güey No dice ni si ni no, güey yo digo que siguen a más que tú no es cierto no es cierto, tú no vas cabrón no, 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 no no, que la ve es que la ventaja de estar en zona céntica ¿cuánto te gastaste Mitty? 800 pesos, 600? no, no mames 800 pesos de qué? en el viaje, pues para ahí y para allá no, pues me gasté 67 de ir y de regreso son 180 pesos no mames, para la chela yo tengo que comprarme 4 mil pesos en avión no hay pedo, los pago, no, pero pero, pues el chito es que jalen, pues no jalan si quieres gastar 180 pesos sin ir a ver a Mastel oh, que verga miserable estupendo se ven los amigos pinche mal amigos lo voy a dejar en pasta ¿cuánto dinero te di ahorita, comanda? como 40 no? ah, pues ahorita te voy a dar más y te compras otras tapitas a ver una ropa a ver por esta me dieron por esta me dieron por esta me dieron 10 mil we vamos, vamos ahorita no traigo mi Mastel a ver te voy a dar ahí está ahí está commander ahí está la bolsita we cómprate tapitas y lo que te quede guárdalo we guárdate 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 digan, ¿dónde vamos? eh, ¿cuánto te di we? me diste 100 menso ah, entonces dame dame 90 mil we cazar 10 mil no podemos pues, fue lo que vendí del draw a ver, dale tu versión commander fuimos por un draw y lo vendimos we ahí está todo ¿todo? si pues te voy a dar no se va los que me dieron por el draw we ahí está we son 10 mil we no, que verga we pues no pues ya le ya le di un cachito, ¿verdad? ¿cuál cachito? ¿este cachito o el otro cachito? a ver trato de mi trozote ah a ver aguantale ya tiré dos ya retiré doscientos mil we ¿qué es la cajita Peter? que está al lado de tu cupón de Cinemex ¿es una memoria o qué? el otro es una memoria que no estás chingando dice comanda no te veo ooooh estoy arriba vine para la colpita ah ok ahí voy es que acá andan otros dos vatos we Tengo ganas de ir a la zona redactiva Yo tengo que ir al lado ese por la máscara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No traigo máscara ¿Te la conoces también? Sí, con un estuchito A ver, mástero, no te veo, güey Estoy aquí en la tabla con ustedes ¿En el helicóptero? Sí Ah, pues de la base, güey, no mames, llegas en 7 minutos, güey Te hubieras llevado el comande, güey, pero yo No te pases a comprar una acá abajo Ahorita no traigo Y yo nomás retirarlo para el avión Aquí traigo 10 Y yo despegué, güey, creo que sale más fácil que la vaya a buscar De hecho, estamos a 3,000 metros del trader, güey, sale más fácil que tú te regreses para el trader, güey No sé cuánta distancia es de ahí donde vas a la base, güey ¿Quién es ese puto? Ah, y entonces por lógica Tanto más, creo que tardan más en dar vuelta Ah, es tu criterio Ah, tan mamá, puta A la verga Es tóxico que hablar Ya de que es que él de una vez Que es que lo sea punta A ver pues Y ahora pa' dónde voy Ya sacaste la tapita Tú Jc Pues es que nos tenemos Que reocupar wey El comando va a traer mi artillado Y yo voy a comprar un vehículo aéreo wey Hay helicóptero de carga Mamalón ahí en la base Ya sé Mastero Si wey mastero llévate ese helicóptero Que traes wey llévate ese helicóptero Wey Yo quería ver si estaba el mamalón para llevarlo Ah ok Comanda tú te vas a llevar este vehículo para cherno No Lo maté ¿Y este no se puede guardar? Carga ¿Sabes guardarlo? No A la izquierda queda no Ah pues no se puede Queda uno Ya lo maté Mira que hay un helicóptero wey No quieres inspeccionarlo A ver Ahora depende de jugar a la pinche ropa Está Está cerrado En el 318 hay ¿Cómo te llama? Cuchillo Están dos con No me traigas más El pinche cuchillo ese que vendí Apenas Mate uno Mate el otro No están junto al carro Están en otro lado Esos ya los mate No se hay más Oh que la chingada Ah es que hay dos carros Ya los vi Ya viste el pinche Está allí ¿El que? ¿El que? Oh ¿El 3D? Sí Se me ha dicho que ese es el premio a la misión Es artillero Artillero No miren los demás Tampoco wey Hombre wey Aquí ya te habían agarrado tiros O a mi ya me dieron para un bazucazo Comander Ya lo vi Ya vi uno Ya Sí compraste tapitas ¿Verdad? ¿Compraste dos o tres? Sí Ah bueno Voy a confiar en ti Comander Tengo tres Ahí está Ok Tienes derecho a chocar dos de esos wey ¿Para qué se creen más de esas cuerdas? Ah me voy por la carretera Ya está Puta madre Ya iba a ir wey Ya iba a ir para allá wey Ya cerré wey Mira Un consejo que te voy a dar comander Le picas al 2 del teclado numérico Y se levanta la mira wey Entonces aquí Yo estoy picándole el 6 Y no veo a nadie adentro wey Entonces te recomiendo ¿Cuánto lo dijiste? Que te pongas de Conductor Y te vayas wey 868 Ya voy a comprar el helicóptero wey Ya voy a dejar el helicóptero grande Ya voy a subir Pero vámonos Sobres Vamos a hinchar no comander Voy a ir a darles un poquito de apoyo a estos cabrones ¿Oíste eso? ¿De? ¿Oíste eso? Si es el humo Ah ok Es que yo Suelta como una grana Ay wey no está en el cielo wey ¿Así? ¿Lo andas? Ya está abierto Ya está abierto Le está engancho al otro y me la llevo Ok Entonces me voy a adelantar Primero aquí me arroba el pichetadí ¿Alguien se quiere venir conmigo? ¿O no? No vení conmigo No vení conmigo ¿Qué pasó? ¡Somos hombres! ¡No me dejaron nada! No, yo no he escuchado. Oye, güey, aquí hay una base de algunos güeyes. Aquí dice we're Ascals. Por allá están los, del bosque. Ahí fíjate, si no hay un carro para volar Son los misiles Ey, soy yo, no me disparen No te avises En este momento no veo nada Ah, es que andan en dos vehículos Bueno, JC, ¿dónde estás? Ey, estás desconectado, ahorita lo había visto ¿Puedes hacer no? Sí, güey Ahí nos hacemos millonarios, güey Si sale otro drop, yo voy por el drop, güey Estoy a 500 metros de alguien, güey, no sé de quién ¿Estás esperando, güey? Simón, güey Sí, güey, no es para más allá Vamos a checar la trayectoria del commander, güey No, yo voy por el carretero Mastero, ¿en qué vas? ¿En el helicóptero también, güey? No, 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 aquí Es uno Voy, voy contigo, voy contigo En tu cadáver, en tu cadáver ¿Dónde estás? ¿Te mataron? ¿Te pegaron? Sí, me mataron Sí Mato mil metros de corto El diesel Eh, pues ¿Quieres que vaya por ti, o qué? Cuídate por los carros, cuídate los metros No llores, p*** Cájate, cabrón Llorar, jopto Ya salve el vehículo, güey No hay cuidado No se lo puedo Por eso el Strider ahí A mil metros, güey Si, mira, ¿dónde está el tránsito? Más, dale por ahí unas pasadas para que no se ruego las cosas No, pues si se acerca Lo voy a rafallear El pedo es que Esa arma con la que te mató, güey Me puede tumbar, güey Es un RPK, mami No sé nada ¿Viste, güey? Guardado ¿No te harán la base esta, güey? No sé Hay alguien de aquí en el tránsito del pinche server ¿El Strider tiene humo o no más el IPX? Si yo das el Strider te dice ¿Humo? No veo nada, güey No, que si el Strider Ya, ya se lo llevo, ya se lo llevo, güey ¿Qué se llevó? El vehículo, güey El diesel Hijo de puta madre Vuelenlo, si se quiere llover, vuelenlo A mi verga Dispárale por lo menos para dañar el carro Va para el Strider, güey ¿Puede eso dañan? ¿Puede el Strider del Aircraft? Si, de clan, güey A ver si lo puede interceptar en el camino Espero en el camino principal, güey Yo también ya estoy llegando Me mató también, güey Puta madre, güey No, güey Me dañó el helicóptero Y perdí el control, güey Uno que iba manejando Pues sí, güey Pero se bajó, güey Ah, ya lo vi Un momento ¿Es una patrulla o qué es? Es el vehículo del Trader, güey Está Yo veo Un güey de un Jeep, güey Ahí está Está El Strider verde Y el Strider Allá Antes del Trader, güey Está más o menos Por las coordenadas 128 abajo Eh, 116 derecha Y no sé dónde aparecer, güey Bueno Aparezco ¿Cuál es la zona más cercana, güey? Bueno, yo traí una máscara Y lanzamisiles, güey Pensé que El helicóptero Milti Salte de ahí, güey Está Está Atrás A tu izquierda, güey Voy a llegar por esa carretera, güey De hecho, tengo unos bandidos Aquí en la entrada, güey Ah, bueno No sé qué chingas Le están disparando a los putos Bueno, pues a mí Me van a dejar limpio, güey Ah, ya llegó con el Strider Ese güey Se fue por otro lado Entonces, ¿puedes ir a mi cadáver o no? No lo sé Pero es que ese güey ya llegó al Trader Mi cadáver Vete a mi cadáver Vete a mi cadáver O ¿Quién sabía? Te paso las coordenadas Es 117 derecha Y 0.22 Arriba Ahí está mi Trader, güey Mi cadáver, güey Si no me luteó Lo que agarres Es pa' ti, güey Si me luteó Pues ya, pues Nos la pelamos 117 derecha ¿Para qué sirve El celular? 117 derecha 22 23 Arriba, güey ¿Ya lista? No sé, güey Nunca lo he utilizado, güey ¿El qué? El celular ¿Dónde hablaba? Para eso nada, güey Porque está un celular Y un cuchillo juntos Ah, pues agárralo, güey Ya notaron la De esto, güey No te veo moviendo 117 derecha 0.22 0.23 Arriba, güey A su puta Me daba esperanza Cuando yo compré El helicóptero, güey Pensé que iba A traer los misiles, güey Y nada Traer la pura minigón, güey Puras balitas, güey Entonces está estafado No, es que Pues así se vende, güey No te pueden vender El vehículo con misiles, güey Pues hicieron un desmadre, güey Entonces cuando El Kevlar y el Mitty Hicieron La misión Del helicóptero negro, güey Traer misiles, güey Militar draw, güey Los bandidos se siguen ahí En la entrada Nah, pues te acabaron Con los matos de aquí ¿Qué hablar? Tú notaste mi coordenada, güey Un poquito a la izquierda, güey Derecho, güey 117 A la derecha 0.22 0.23 Arriba, güey Ahí vas a ver El helicóptero destruido, güey O el fuego No sé, güey ¿Qué suele? Aquí Paseándome Muriéndote Nah, te hago 100 de vida Del aburrimiento, digo Cabrón De hecho, no las invito a la familia ¿Verdad, güey? ¿No qué? O sea, no te han invitado a la familia ¿A cuál familia? Chido De la mastero Un poquito a la derecha ¿Qué hablar? Pasando dos ¿Cómo se llama? Derecho, derecho, derecho A la derecha Cochi Derecho, derecho, derecho Pasando esos arbolitos, güey A la izquierda Valder ¿Te llamas así, Valder, ahí? Sí ¿Ya lo miraste? Sí Ok Lo que agarres es para ti, güey No sé cómo responderla O aceptarla Nomás ¿Me dejó sin nada o me dejó cosas? Ahí está todo Agárralo todo para ti, güey Agárralo todo para ti, güey El guili, todo, todo Todo el inventario, güey Ya Güey, si no le salen a este verga ¿Cómo va a aprender? Les tengo dos mil metros de ti ¿Qué hablar? ¿El helicóptero quedó desaparecido? ¿O ahí está? Aquí está quemándose Voy a ver si lo puedo reparar, güey No, ya no se puede reparar Si tienes cosas, lo puedes sacar ¿Cómo? Ya no se puede reparar Nomás si tienes cosas, lo puedes sacar todavía No, pues no tenía nada, güey No, pero ya si están llamas, ya no se puede reparar Bueno, entonces ¿Me esperas para irnos juntos a tu cadáver o no? Sí Todavía a mil cien metros, güey Si quieres, aléjate un poquito Para... Por si regresa aquí el cabrón, güey Ya me quedé en el trader, güey No Ah, eso todavía se fue El guay ya se fue Ah No, sigue ahí Está con el pinche del trash El bump Ya todavía a seiscientos metros Traía una cativa, el guay no mames La cativa A cambio No es el mismo güey, o porque digo, había otro aquí en el 30 Nadie cree que habla ¿Nos vamos en este vehículo o en los dos? Nosotros en los dos Sí lo dejaste limpio, güey Sí lo dejaste limpio, ¿verdad? Bueno, tiene el traje Ah, no, el pinche trader sí sigue aquí, güey Pero no te puede subir, ¿no? Pinche diesel No, ya se lo llevó, güey De hecho está saliendo del trader Te faltó esto, güey ¿Por qué no lo agarraste, güey? ¿Qué? ¿Por qué no lo agarraste? No, pues estoy en el trader No, 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 no Acá hay que hablar, güey ¿Por qué no agarré qué? Pues las cosas de aquí, güey De cadáver, güey Ya venías Tu arma está en mi carrito Ya está saliendo del trader, güey Vámonos Va en dirección Surespe Aquí hay granadas, güey Agarra las nuevas, puedo agarrar, güey ¿Dónde está tu carrito? Ah, ya lo miré Vámonos Vámonos en aquel, güey Déjalo Agarra las granadas Y vámonos Allá donde está tu cadáver, güey Oye, ¿agarraste la máscara? O se la llevó aquí el cabrón Ah, ok Se pasa que ahí la metí en el inventario del carrito este Ah, aún, aún, aún No importa, güey No, pues aquí está Porque la agarró si llega el rastorno Ok, ya, ya ¿Y en qué se fue el pendejo ese? En el strider, güey ¿El tuyo? El DC A ver No puedo agarrar el arma, güey Yo creo que tiene que estar Allá que lleguemos allá, güey El draw El mastero y el commander Están allá looteando, güey No llevo ni un cuarto de este pinche Eh, güey Eh, güey, enséñale al pinche Valder No sé culos, güey O les vale verga así como mi tele Vale verga mastero, güey Oh, qué leche Sí, de plano Sí Casco de tripulación de helicóptero ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vámonos, vámonos, ¿qué hablar? Vamos a ver si viene De acá tienen misiles ahí, un lanzamiento de misiles Yo lo subí acá, a 15k ¿Eh? Parte del counter ¿Estás usando counter? ¿RG? Sí, aquí hay un RPG wey A lo mejor no cabe ¿Está disparando, Pastero? Sí ¿Quién me ha venido acá, comando? ¿Eh? ¿Quién me ha venido aquí? Pues no, es que hay 16 jugadores Ya no tengo... Es una radiación Ya no tengo para comprar helicóptero wey Tengo 128 mil no más Ahora, ¿para dónde vamos, Kevlar? Yo esperé ese punto Ah, pues aquí te quedé esperando Allá voy yo con ustedes, plebe Mitito, ¿qué vas a hacer, wey? Ahí también vas a estar viendo los del trailer Necesito tener ארsticks Seguro a vo estão solo, weê Ja, 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 ja Ja, 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 ja Para la otra voy a comprar el otro helicóptero wey El negro, a ver si trae misiles wey Es que costaban lo mismo wey Me encontré un RPG 7 Muy bien wey Ay, acá hay una misión wey Madre, no lo puedo levantar Hicieron una misión wey Mastero, este es arma para ti No está tan lejos Está aquí arriba del... No lo puedo agarrar amanecida porquería Ya llenaste el vehículo tú ¿Cómo andas? Eres un DLC ¿Cómo andas? ¿Ya llenaste el vehículo? No, qué chingo Andaba yo buscando primero una mochila para cargar cosas Mira wey, ha de cuenta que te quitas tu arma principal La dejas en el vehículo Y todo lo que vas agarrando wey te lo llevas wey Puras armas wey No ocupas la mochila wey Obviamente la mochila te facilita llevarte un arma dentro de la mochila, no? O dos O tres O cinco Dependiendo, así es Entonces Ese es un consejo, no sé si lo vas a aprovechar No, ya lo he hecho así No, ahorita en mi asma, en mi bolsa llevo cuatro armas y una en la mano A ver A ver Intenten aprender ¿Nada T3? ¿Eres fue de ubicación? Intenten aprenderse de esas madres las que no se pueden vender wey Porque hay unas que no se pueden wey ¿Nada T3? ¿Cuándo quedamos? ¿No va? Uy, vamos Creo que esto sí ¿no? Ajá Y a putas Todos 7000 metros Llego en 7 minutos Es un heli Si wey pero me mataron Voy en el Como se llama En el buggy este ¿Dónde vas Antonio? Buscámonos No es ese pinche helicóptero Ni a la mitad va ¿Cuál? ¿El que te llevaste? A la verga En el heli crash Yo no sé ni donde pinches estoy Así que voy a llevar todo lo que encuentre Digo hay un pinche helicóptero ahí Que está destruido El Valder está en el grupo wey No lo veo aquí wey Creo que no le dio No le dio a aceptar La invitación esa que le dieron Está en la familia ahora Pero tiene que hacerlo Tiene que volver a entrar Porque no me sale acá En la izquierda arriba wey No parece En la familia Tiene que volver a entrar Ah pinche Valder culero wey ¿Para qué rechazaste wey? Ahí estoy adentro Yo que chingada Me parece Peter Elisa Kevlar Jc Gus Ah te veo Te veo Simón Ya te miré wey Nomás que a donde vamos wey Vas a morir Así que mejor no te llevo Comprale su máscara No no tengo dinero Ahorita ahorita me hace falta dinero Que culero wey No le quieres comprar wey Me gasté 200 mil helicópteros wey Ya va Me duró 5 minutos Jajajajaja Pues los helicópteros no son Cada no es un buen negocio A la viria wey Y tal vez los dos que nos volaron wey Ya vimos Mejor venderlo Eso si ve que chingón Bajamos esos cabrones Si verdad Te veo en rojo Valder Eres enemigo wey Para donde puedo llevar al Valder wey Valder ¿Quieres dar una vuelta wey? Pues no se Yo me quiero dormir Ah bueno Buenas noches Bye Jajajajaja Mira wey Que culero lo vas a dejar wey Ya no wey No manos Estas mirando el streaming no que Chécate Chécate wey Ya dijo Quiero dormirme Ya me fui de paso con el master Y con el commander wey No manos que culeros wey Jajajajaja No quiere jalar el largo Si no lo vas a reinzado Porque es un pedo A la verga Que piensas que lo voy a estar largo No tardo mucho Pero no Vamos a la verga wey Digo es en la de tu leona o en la tuya wey Es en la de la leona wey Es en la de la leona wey Nah pues que vale No es la tuya si jalaría wey Ven aquí está tu computador El otra vez Ayer la encontré getona ahí en la pinche PC wey Le hubieras tomado una foto wey Si la se la tomé wey Y se la enseño cada rato wey Que vale la getona que está Ah wey wey Jajajajaja Este pinche heli wey Es una mintada de madre No tengo ni la mitad llena wey Ahorita voy yo y te ayudo wey Me pongo a contar cuántas armas ya tiene Creo que tiene como 30 Cuánto te costó ese helicóptero wey No encontré la base creo que lo llevo alguien A ver su madre Último intento wey Si no se vuelve a crashear a la verga Me voy el de division Ya voy a llegar a 2500 metros Como anda ya encontraste tu mochila wey Ya estoy carriendo Le voy a ayudar Entonces yo le voy a ayudar a más tarde wey Si ya volvió Volví una paese armas Ah no mami Jajaja Ya me te va a poner más fácil wey Ahora voy contigo pinche Oye el pinche perro ese La bestia wey Te digo que ya toda la arma que veo Ahí está la base de subeis ¿También sube las balas master o no? ¿También sube las balas master o no? ¿También sube las balas master o no? Ah bueno No la pudiste sacar No se abrió Uy la verdad ¿Qué pasó? ¿Qué habla? Ah no vuelve a Hunter que había dejado pendejos ¿Qué? ¿Volvió el Hunter que qué? No le volé el Hunter que había dejado aquí ese bolsillo wey Ah Ah ok Llega a la zona redactiva chiquillas El otro día nos robaban la pinche bandera de ese wey Que le volaste sus cinco ubiculos wey No se podía Si no me lo voy yo Pensé que tenía poco tiempo Oye pinche master Master es un dedo fácil wey ¿Cómo es eso wey? Gatillo alegre Gatillo alegre ¿Cómo es eso? No señor Eh wey se me hace que no te van a dar nada por esta mierda de arma wey Sick De tan solo verla wey que me cabe en el pinche chaleco wey Es una mierda wey Mira otra igual wey Una app 19 vita y Estoy trayendo todo lo que encuentro porque no se llena esa madre wey Una L11 wey esta si Una L11 como dos o tres ahí Esta le gustan un chingo al al ¿Cómo se llama? Al comander ¿Verdad comander? ¿Eh? Las L11 wey a ti te gustan un chingo Ah si si alto el precio de venta Es que ciertamente no vale nada Uy Una K12 wey Ahorita regreso por esta Granada chavos Creo que donde llegaste idealista hiciste que aparecieran armas Si aquí estoy aquí estoy wey Ahí voy Ahorita voy Mastero Llevo un L11 Para ayudarte wey Creo que yo estoy ya Así cueste 200 La estoy metiendo Porque esa porquería no se va a llenar nunca wey Tiene demasiada capacidad wey Bueno pues voy a hacer lo mismo que tu A una mar 10 wey Toda la Esas cuestan un chingo wey No digo ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? Que lo sé wey Pero lo estoy llevando Luego lo busco wey Te voy a venir a cambiar el puto Si apara Que eso Que marr Ni a la mitad Bala Porque ya esto Que mastero Recogiendo armas Para que se aparta la madre Antes de llegar al trader No digas Que estoy temiendo Eso Sacaron el pinche Lle blanco ¿Cómo? Sacaron el Lle blanco Este es el que está aquí Ah una estrella Andá a ver Que sonido de la radiación Ahí voy en el vehículo No te asustes ¿Qué dijiste? ¿Tú qué vas? Te quitaron dinero del banco ¿Te quitaron? Claro Sí ¿Y eso? Sí También es ¿Y te llegó una notificación O cómo está el pedo? No 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 ¿Qué vas a estar acá? Ahora va a estar el pinche Valder No lo miro No Hay que ir en el overwatch Puta madre Me hubieras dicho El plan no te entró Una cnr no se que verga No mames te voy a quitar un varo Un lanzacohetes Te quitaron también Si voy a quitar un varo A ver Donde hice No perra madre Donde dice que te quitan dinero Ah pues ahí donde está en la cuenta del banco, yo tengo 128 wey, yo tengo 148, tiene casi más de 200, eh master no me asuste cabrón, pinche cabrón, tiene un misil wey, como te ha tratado mi vehículo commander, ni un choque, se volvió a crashear, ah ya chingara su madre wey, ya la verga, vamos son todas las puertas abiertas, que vinieron a cero, que vinieron a cero, vamos al ratahuachca vamos al ratahuachca bro, muera que fue el chifo, vale, ese fue el chifo, está bajando, jugando 30, vamos al ratahuachca bro, pues si wey, jueguen ustedes allá wey, a ver, algo en place, oh, es como el pichilote, le vale, le vale, tiene que llenar el pinche heli, pero está muy cabrón, a ver, ahí te llevo unas cuantas armas mastero, tendrías que traer como 30 armas o 40, está muy feo, bueno ya pasé aquí con el commander, uy, agua mastero, casi si te atropelle o cava, no, estás lejos, ratahuach, 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 apenas va a la mitad del pinche heli, cuánto te costó este helicóptero, que habla, 75, a la ver, si lo vale wey, está muy cabrón, cuánto lleva, ese nos llevamos a las misiones, vemos todo, pero la inicial lo vuelvo wey, no wey, pues obviamente no vamos a pasar la misión con ella, hasta agajamos los cadáveres y los subimos completos, llevo 4 armas nomás wey, 4, 5, nomás voy a meter 6 armas wey, fue lo que lo tiene, porque te digo, que aunque trajeras 10 esa cosa, le vale madre, a la bestia wey, le metió un arma pesada y no, no, no le llenó nada de hueco, le vale madre, ve cuántas armas ya tiene, fácil, tiene como unas 30 o 40, una curita, pendejos, vamos a verle las nalgas a mercy, a tu madre wey, y esos misiles para que los tienes master, los vas a vender tambien, verdad? tu? pendejos, no más 10 tiene prioridad pendejos, pero estoy a punto de sacar un cochecito, para ir metiendo al lado, Es lo que estoy haciendo yo we Eso voy a hacer Y ya los llevo a montón Bueno ya me aseguro que la pinche memoria funciona ¿Cuánto fue? 32 GB 32 GB Damos unos premios Gracias por enviarme un reporte Gracias por tu reporte Los jugadores que brinquen nuestras políticas Las partidas de Overwatch para todos Y tu reporte nos hicieron un huevo Bien baneados A saber a quién pero banearon A ver A ver tú este Valder invita Saltego saltego A ver ya vamos entrando A ver para que pierda Espérate A ver chingada A ver espera el mítico Nosotros si lo esperamos we No como el culero que se va a ir Me pregunto cuánto tiempo va a durar esa canción Hasta que Mastero regrese we Morirse pendeja ¿Cuál canción o qué? La canción esta de Ahí dejaste al Mastero we O no lo visitaste No se va a hacer su canción A la verga we El mítico era un culero Que dejó al Mastero El mítico era un culero que te dice ese cabrón we Digo yo que fuera Mastero Ella le hubiera mandado a la mierda we Hijo de ti Es que Cuando salga Vamos a ver Tecnología Es que ellos dos Es el caso en caso we A ver si te quieren como yo A la verga we Ya lanzan misiles we No pues se voy en un estuvo we Bueno Lo sacrificó en la pirámide del sol A ver te explico rápido chico Pues este we iba a venir el martes Y yo se supone que pensaba Ir al aeropuerto a recibir al Mastero Pero porque tengo clases a las 9 we Las clases fue un pinche protecto we Oh que lejos Eres culero we Eres culero we Chisto No mames No mames A ver 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 Micti ¿Qué hablar? Valder No Espérate Ya voy a ganar A la bestia we Diez fp Espérate Espérate Ya ganamos Te voy a abandonar Te voy a abandonar No Que la Jejeje Ahí está ya Venga Falta una hora y media Coman tú Mastero para el reinicio Te vas a ir Pero ahorita we O no ¿Qué pasó? Te vas a ir con ellos También Si Pero pues ya sabes Que ya está la misión La misión de Y la misión de Al esa Madre Peter es un ojete Si we Oye Yo no me he usado Para entrenar Sé que era buena onda Pero ya Estabamos conociendo Ah, siempre he sido buena gente Luego me se bajan por eso Sí, cómo no Sí, cómo no Dime qué lo haces He sido buena gente ¿Cómo se le llama a la gente que no va a ver los amigos? ¿Culeros? A ti, a ti no Porque me vamos a ir a ver a Mastero Por el Mastero, sí A Mekty no lo voy a ir Sí, lo voy a ir a ver a Mastero por ahí Acá hay una mochilota grandota No sé si ya tienes Comanda tú Échala Acá estoy donde estoy yo Pon la marca aquí donde estoy La voy a echar Además la voy a echar al vehículo Y voy contigo Y ya la agarras Uy Estoy en la torre Ah, voy contigo Y revisa las porquerías que traigo Si no, las que no sirvan Me las tiras No, 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 no Ya me imagino el culco Yo te voy a dejar hasta que Hasta que vendas todo lo que tienes Comanda Y ya después me das el vehículo Todo eso que tú saques en el vehículo Lo vendes y es tuyo Este más pero Lo único trabajo es hacer daño Puedes bajar Comanda Ya llegué Ya voy a bajar La coche La trago puesta La voy a poner aquí en la entrada Deja vaciar Ah, pero esa mochila Es la más grande Es la que traes, güey Ah, pues ya Mira aquí La verga Tienen diferentes nombres, güey Mira A ver Uy, lo voy a echar aquí, güey Lo voy a echar en el vehículo Para que te den un poquito más de dinero, güey No he visto nada A tu madre, güey Es un desmadre Tú también, comanda A ver qué tanto puede vender, güey Tú traes un Para lanzamisiles, ¿no? El negro atrás El negro atrás Aquí adentro hay unos No, no, no Tú vende todo, güey Menos el vehículo Me encontré Un desacogema Para un candado Purita Dile a Mastero Yo no sé nada de eso Un cuchillo Chingas, mano, llegué Ah, el cuchillo Lo traigo en la mochila O de loca Eso es para meterle candado A las puertas Ah, eso Ah, perra Y el cuchillo Ahí lo traigo En la mochilita ¿Dónde está Negreta? Bueno, ya va a tres cuartos Por la derecha Por la derecha Por este Por Pendejo Ahí, güey, Mastero Voy a echarle Todo lo que traigo acá A ver si Se le sube un poquito Algo Oye, pinche cargamote Y el pinche chifo Puto negro 60% de bebida Y comida Chavos Comenden ustedes 60, igual 66, 64 Vamos, no se lo verga Chinga tu madre Puto negro de mierda Matelo Su madre, güey No vas a ningún lado, pinche negro Ojalá vuelva a desplovitud Y compre un pinche negro Oye, Mastero Pero Puedes vender Todo el contenido Del helicóptero Porque para venderlo Porque para venderlo También te va a llevar tiempo Y si lo puedo vender Todo de puta Pero el helicóptero Es del No, puedo vender Contenido Ah, ok, ok No sabía, güey Le explicas a Comande Un paro, güey Porque trae mi vehículo Para que no la vaya a regar Toma aquí, Mastero en espíritu Ya se va a llenar Mastero, vente Tengo unos misiles aquí, güey Ya está lleno, güey Pero bueno, yo nomás te decía Pero bueno, ya me lo llevo así Como andas Ya vete yendo para el trae, güey Para que el Mastero te explique Cómo vender todo el contenido Sin vender el vehículo, güey Ya, ya lo he hecho Ah, ok No la voy a desarregar ¿Quieres que le ponga el El candado? ¿El candado? No, mi vehículo no ocupa candado, güey Ah, no? Espérate, Mastero Déjame a todos Dos misiles más, güey Ahí está, güey Ya la metí, güey Voy con el Voy con el comando, güey ¿Qué andas? Yo en el buggy, güey Pero ahorita nos vamos Tú y yo juntos en el ¿Cómo se llama en el En el artillado? Tú conduces y yo soy artillado O viceversa Deja revisar la última casita La pinche pala Nada más Pinche negro maricón Que hay arma Y ahí está ¿Vienes conmigo en el vehículo? ¿Quién? Cristalero ¿Qué dices, Mastero? ¿Vienes conmigo en el helicóptero? No, güey ¿Por qué? ¿Hay otro? ¿Hay otro jugador ahí o qué? No, es que me sale tu nombre Ah, no, no, no Yo estoy acá, güey Uno Y acabo de revivir a ese pendejo, güey No, pues ya me chingé Y aunque pudiera, güey, no por culero Ojalá ya llegue a los 200 mil con todo este look Es lo que perdí yo hace rato en el helicóptero No, 200 mil de respeto, güey De dinero, güey Ya está lleno ¡Ah, la verga! ¡Muchas locas! Este, ya no le cabe nada ¡Ah, pues! ¡Vámonos, vámonos! ¿Algo contigo o qué? Tú, Commander Ah, dale ¡Ah, güey, chingate la cara! ¡Eh, la diva, güey! ¡Chingate la cara! ¿Qué hablar? ¿Vas a venir aquí a manejar? Sí, ahí voy Ah, bueno Repaso, pero por qué Pero ¿No quieres manejar tú o manejo yo? Pregunto, pues, por qué No, maneja tú Ah, híjole Ahí estamos, mule negro Deja, checo el inventario Agaro la medita Saco la Bueno No puedo, no puedo ¿Cómo se llama? Guardar esta madre, güey Oh, ya está lleno No, 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 no ¿Cómo es para guardarse? No me sale la La tuerca, güey Ah, ¿qué? Sí Hasta que te lo vamos a ver, güey No debe ser tuyo Sí, cómo no Ah, sí, es cierto, buen amigo Vámonos, pues Kirmish Kirmish Ya vamos a ir a A Starry Uy La pupo se fue ¿Qué onda, pinche Micti? ¿Qué onda, pinche Micti? ¿Qué onda, pinche Micti? Aterrizar de satisfactorio Aterrizar de satisfactorio No dice cuánto sacaste de la venta, tú Mastaro Ajá A tu madre, pinche Micti? A tu madre, pinche Micti, comando Llevo un desmadre, güey Comando Enseguidas fue a mi Ellie ese cabrón No mames ¿Qué? Un cabrón que está aquí en la traída Enseguidas fue a mi Ellie ¿Fue a tu Ellie? Bueno, no es mío Enseguidas fue, güey, así Sobri ¿Y te lo puede robar o no? Está bloqueado Ok A menos que tenga la cuchilla Estás dejado que me traiga Y traigo uno ¿Tú? Pues eres commander, güey Oye, el helicóptero ese que estaba por ahí Mira, vete que traigo el cuchillo Mmm, gato, madre Comando, ya choqué, güey ¿Pasa una tapita o qué? Sí, alimentario, por favor A ver Voy a agarrarlas Ya te pasé una Sí, sí, pero Ok Voy a agarrar lo que creo que es mida, güey La comida Y una de esta Ya ¿Crees comida de sobra? No Sí Ahí te la pongo Un MRE, güey Podría venderlo de madre Vale, a ver Ahí te puse Un E-M-R-E Oye, los celulares cuestan 10 mil Comprarlos o venderlos? Este, venderlos Eres Widomaker, pendejo Vete hacia arriba Este güey no sabe usar la Widomaker Añito para atrás Muy bien Les digo que No te ha terminado de vender Y ya llevo 62 mil Pues, ¿Cómo que no Se puede vender todo de una, pues? Ya No, pues es que lo quiero vender Así selectivo Porque todavía había algo que quería Ah, ok, ok, ok Órale, pincho negro No mames, está Widomaker No mames Ah, güey, dale verga No está Widomaker, güey Vamos a 3.500 metros Sí, mames Eh, no mames No, ya le hemos Ah, ya le hemos Eh, ya está Un lanche marrano, qué pedo La potenciada La potenciada Cosa puta madre Nuestra pila Oh, qué verga, güey Comander Maneja tú, güey Un paro, güey También, güey, que lo choca Yo ni lo choqué ni una vez Maneja tú, güey No, pero maneja tú O sea, lo reparo y tú manejas, ¿no? No, va por la izquierda No, viste pinche cemento No entraste en combate No entraste No estás en combate Ah, sí Ah, ok No, no, no Es que Te iba a decir que tú lo repararas, pero Ya se quitaba Simón, pero ahora estoy reparando Y tú conduce, güey Porque la neta A conservar Yo alcanzo al otro lado Ah, sí, aquí está lo que ando a buscar Una agüita Una cervecita hay aquí Me avalió la chinga La agüiduy Ah, pinche cerdo Ya se recargó esta madre, güey Ah Con su puta madre, güey La neta que queda Sí, güey Ahí voy Ah, deja tomarme mi Ah, mames Ah, mames Pinche huido está bien Tu muñetas, güey Güey, no mames Aquí, culero Güey, no me doy a basto Con tanto pinche herido Ya salimos Derecho Derecho, tú sigue derecho No, espérame Me voy a quitar la No, chico Ahí está Así Clarito Güey, está arriba Ah, la cagué Ah, güey, güey Ya se quitó su pinche huido Se puso Farah A matar a la otra güey Hijo de tu Chinga Si me sale un vehículo Aquí enfrente, güey Lo chacaleo a la verga Ahí traigo el cuchillo No, no, no Yo me refiero a Un vehículo en movimiento Ah, a madérsela Sí, sí, sí Ah, pues si veas por ahí algo También Yo había visto uno Fíjate que estaba cerrado Maté el marrano Canto Hásela, güey Tupan los pinches rubros A la verga Quítate Oye, ¿y con ese cuchillo Puedo entrar a alguna base? La verdad nunca lo he hecho yo Eso Yo hago otras cosas, güey Yo Cajitas Pinche porro de este piso Ah, pinche Puedo entrar a la derecha Igual en esta carretera a la derecha Órale Órale ¿A dónde, perro? Huevos Pinche valer, no me estoy disparándose, güey Adelante, también tengo otros Puta, ya acabo de revivir No, que la... Saqué 147 mil Voy a lavar a revivir A la verga, güey Oye, voy a sacar cuánto? Unos 30, 40 Un helicrash aquí a la izquierda, güey Ah, está hasta allá Sí, pero no sé si es de hace rato No, porque flanquean los hotos Tú vete derecho, güey En una casita así como esa Encontré hace rato el otro cuchillo Órale Por arriba Es una trecha de arriba Tal vez no me faltaron 7 mil Para... Tener los cientos mil de reputación Por la pinche sardo Chinga tu madre pinche, güey The Maker Pendejadas Acá Que ya casi tengo los... Sí, aquí la izquierda, aquí la izquierda El siguiente loadout Aquí la izquierda, güey Ya has entrado aquí, en el trailer este, ¿no? ¿Qué chingado? ¿Atrás? Sí, aquí a la izquierda, güey Enfrente ¿Nunca has entrado por aquí, o qué? No Ah, pues siempre una primera vez, güey Enfrente la puedo ¿Ves aquí? Tengo el sensor aquí Sí, güey, pues no sé cómo le vas a hacer Para vender las cosas, güey Este, güey Cada rato se muere ese pinche fara Vale, ver ¿De dónde se pone el carro? Allá adelante, güey Ah, sí, ya sé dónde es Chinga tu madre Ah, tu máquina Ah, ya me fue una chingura Llego hasta de 150 este Eli No, no, yo parió pariós Vende todo menos el vehículo, güey Tú véndelo Véndelo y ahí me pones el dinero No, 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 no Véndelo tú Es tu trabajo Tu esfuerzo Tu sudor Ya viste, te dije Me dan 36.694 Y se te hace mucho o poquito Con las porquerías que traje más o menos Mira, salió un drop allá En donde estábamos, güey, en Cherno Ah, en 113 segundos Me dan billete Es cierto, en medio Cherno salió Ahorita voy yo para allá, comander Ah, de hecho ocupo comprar tapitas En lo que te dan el dinero Voy a comprar tapitas, güey Ya ves que yo conduzco para la verga Ay, la güey, ¿es en serio? Ya maten a la verga Vamos a matar pinche Antonio Matame, pendejo Ah, el cuchillo, me faltó vender el cuchillo Y me da 25 ¿Lo venderé? ¿No lo venderé? Pues véanlo, güey, ni lo va a usar ¿Ya sabe usarlo o no sabe usarlo, güey? No Pues véanlo, cabrón A ver, entonces Ya puedo agarrar el vehículo 25 segundos falta Acá, acá, acá ya no sale nada en el inventario, güey, del vehículo Pues también, apenas faltan 50 segundos para que me complete todo Ahí está, ya está Ya traes la máscara, ¿verdad? Te iba a decir que te daba esta, pero pues en el mismo lugar Ok, ¿ya te llevan todo el dinero? No, ya, pero voy a meter el cuchillo Ok Así que ya me puedo doñar de mi vehículo, pues Ah, y voy a comprar, este, comida Ah, chingatito Atrás, atrás, güey ¿Dónde te vas a desconectar tú, comandar? No, sordo No, todavía Yo voy a pachearnos otra vez, güey Espérame, espérame Simón Déjame vender el cuchillo Dale, ve, ve Déjame abrir mi cuchicajita Veinticinco baras de cuchillo, órale, a la verga ¿Qué más vendo? Ah, traigo... En el puerto Traigo... Una cerveza, un codeloc, nada de eso no Acá está este rifle, 600 Dale Traigo cuatro tapitas, por si las dudas, güey Che, cabrón Vámonos Estoy acá en la otra entrada, güey Ah, pero... Está cabrón, aterrizada esta cosa, güey Deja guardar, deja guardar el billete ¿Y ese coche de quién es? Acá, acá estoy, en el otro lado, güey Atrae de ti, vente ¿Quién es el carro que está ahí? Ah, voy a pasar a... A guardar el billete Todo lo voy a guardar, chingas de su madre ¿Cuánto lleva, ya, güey? Doscientos... Cincuenta y dos mil trescientos Espado Vente, eh ¿Para dónde vas? ¡Vente! No, quería ir a ver el carro, ese que está ahí No mames, cabrón, pues Sí, compraste tapitas Sí, güey No Yo traigo cuatro, güey Te pregunto por qué Puedes agarrar un buggy O sea, sacarlo del buggy Llenarlo Y ya los dos vendemos O sea, en cada quien en su vehículo, güey Ah, pues déjame ir a buscar una Espérame No, pero yo tengo cuatro tapitas, güey Te puedo dar Les aviso, ¿sabés? O no, mejor mira Eso es lo que voy a hacer Tengo mil aquí de dinero Te pongo las cuatro tapitas En el inventario Las agarras tú Y yo me compro otras cuatro A ver si desea ir un poco por el... ¿Pero si vale seiscientos, no? Sí, a ver si... Ah, sí, es cierto Me compro dos Entonces te doy tres Para quedarme con tres y tres O sea, tres tú y tres yo Aquí te pongo Una, dos, tres Ok Ahí te las puse en el inventario, güey Ya, güey Si me pude comprar cuatro, güey Güey, pero a mí ya me está dando sueño ¿Cómo andas? Chingas a tu madre, madre Si quiere ya la dejamos ahí En Cerno, güey En Cerno nos desconectamos, güey También me suena seguro ahí, güey ¿En Cerno? Sí, güey O sea, escondo Escondo el vehículo En vez de irme a la otra punta del mapa, güey Arriba Ahí ya agarro la cajita Ah, pero la vendo, güey Y me desconecto Es que nunca me he desconectado Con una cajita adentro, güey Del vehículo, güey Ya viste que para Rupa Electro Hay dos, este Drop Ah, pues también vamos por eso, güey Nomás que vamos a ocupar Para que saque Un vehículo Y... Uy Y otro Uy Su putísima madre, güey Ja, 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 ja Está valió mal, güey Está muy delicada El pinche carro Y ya voy a seguir avanzando Y ya que se me quita el combate Lo... Lo reparo, güey ¿Por qué crees que yo tengo un putal de tapita, güey? Chécate por atrás Por el traer, güey El máster, ah, el máster está en la base ¿Cuándo vamos a pagar lo demás, mástero? Mañana Tengo 128 Mañana para que ya se quede una semana Que yo no voy a estar hasta el Zaja Por la derecha va a llegar Tengo 128 mil, güey Estoy en crisis ahorita, güey ¿Estás en crisis? Sí, güey, pues ahorita Yo tengo 350 mil en mi cuenta Y aquí en la base El guardadito es de 290 mil Y ese... Ese guardadito es el que va a utilizar para... Sí Ah, bueno No mames, güey ¿Y las cajas las venden ahí? ¿Las cajas? ¿Qué cajas? ¿Las cajas fuertes? Sí, güey, en la teida, ¿dónde encajas? Ah, ¿en dónde? En... En... Voy a comprarme una ¿Vas a caer una? Sí ¿Y dónde la vas a poner, güey? Porque yo las escondí, güey Y me las vaciaron, güey Pues en la base No, allá en la base De hecho hay un cuarto nuevo Donde lo puede poner Ya traigo una chapa ahí Pues ahí no mames Digo que hay cuarto nuevo Hasta me dan ganas De ir a la base, mástero Pero es... Nunca vienes Es un vueltón, güey Está muriendo el pobre Antonio La bestia, güey Cuídate la máscara puesta, comanda No Ahí está Póntela aquí Es el cuarto que gracias a tus donaciones Se pudo hacer Estado Por fin serví para algo a la verga Me quedó chido, güey Ya iba a hacerle Tres pisos, güey Pero ya mejor le pague Acancé por la derecha He visto unas bases que estaban de puro, concreto Ah, sí Las que ya tienen cementera Las que ya tienen cementera Y de hecho ya tenemos un mejor muelle Ese de la calaverita, ¿qué significa? Creo que ya te había explicado, güey Ah, ok, abajo O en el mapa No, aquí en el Es la reputación, güey Ah, tengo 32k Uh, está muy bajo, güey Está bajo, güey El mastero y el que era Esos cabrones tienen un chingo, güey Hijo de tú No mames No mames Mames, no mames Sí, ¿por qué a mí, pitajo? Pero aquí no hay enemigos, ¿verdad? ¿Vale, Olga? No mames Valió, verga Valió, verga Ah, ya de huevos Verga Verga Ah, no, no, sí, sí, sí Está chido el equipo Voy con Diva ahora Agarra otro mono Ya no puedo subir cajas, güey Ya desapareció ¿Cómo pasó? Ya, ya marque una caja, güey En esa caja, tú, Commander Pero ya no está la caja No, ya la agarré, güey Ah En Electro Abre el mapa Ah, no mames ¿Eso es en serio? ¿Qué pasó? Ya nada más queda una La otra ya desapareció Ya se puteó la lancha, güey ¿Y cuánto costó la lancha? Novedad Como 50 mil, güey Nada más así le di un llegue con la... No, no chingues, güey Y se supone que es militar, güey Mejor no hubiera pegado un misilazo Es que era marca mi alegría, güey Ya vi No No, no, güey Así, ni madre Voy a comprar la de 150 mil De hecho, le hubiera pegado un misilazo a esa porquería, güey Ok, entonces Al que está al norte de Electro Ese drop lo agarras tú Pero en el buggy, güey ¿Sí me entiendes? ¿Cómo anda? Uy, uy, uy Entonces, el pedo, güey Es que en el buggy es bien lento, güey Para irlo a vender al trader, güey Lo remolcas o lo remolcamos Y nos vamos en este vehículo, güey Porque es más rápido, güey Güey, no mamen Está en pollos todo, güey No mames ¿Qué pedo, chico? Le di al escudo, güey 2,000 metros 2,000 metros Ya sabes remolcar tú ¿Cómo anda roto o no? No, no También se me dificulta esa madre, güey No es fácil Oye, en el insta, allá atrás Solo te paras enfrente del vehículo Le das este select Y luego ya te paras en la parte de atrás Del que lo vas a remolcar Y le das todo ¿Bucate estos botos? ¿Bucate? Ahí donde te subiste, en la caja ¿Apareció otro o es el mismo? No Es el que ya agarré, comander No, esa aparece No mames De dos pinches Perro, madre No mames, valen Electro, sabato ¿Chitero o quién? ¿Hay un chitero? ¿Qué es el chitero, perro? ¿Les dijo ese güey? ¡Aclive! ¡Uy! ¡Aclive! ¿Para qué había pasado en esta base? Está chida, ¿verdad? Uy, a la bestia, wey, wey Oye, de esa chingada cruzada que pusieron, yo me encontré una y no me la quise traer Aquí está el draw, wey, adelante En teoría, aquí debe estar No lo veo, wey A lo mejor ya lo agarraron, wey ¿Lo ves tú? No Aquí está, wey, saca tu buggy, wey Y te lo llevo, wey, échalo ¿Qué hice, wey? Y los de construcción No, 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 acabamos de agarrar un draw de construcción, wey Ay, si lo pueden llevar a la base o lo dejan guardadito Hay que desconectarnos en la base, comandero, ¿o qué pedo? ¿Eh? Nos desconectamos en la base No, petejo, ¿qué hice? Ay, wey No me puedes No, ya, vale, vale No me puedes chocar Uy, apenito Uf A ver, chingue su madre ¿Cómo era? Open Ahora aquí le doy al carro o a la cara Al carro Open, no sé qué Open, crate, storage Y le das Seleccionas el supply, no sé qué verga Y le das load Ah, no me voy a dar Ah, ya está Ok, ahora pon el vehículo atrás del mío Pendejo, vale Ahora Selecciona este Y ¿Es algo? Al revés, al revés Espérame, espérame ¿Cómo le hago para Me equivoqué, wey No puedo, wey A ver Ah, no, a ver ¿Cómo se desvincula el vehículo, wey? Tiene que ser en este, ¿no? Ah, sí Digo yo Oh A ver Es aquí, a ver, ¿cómo lo hago? Selecciono el vehículo No, 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 no Y después No, wey Es al revés, wey No sé Por eso Selecciono el vehículo Y le pongo este Ahí está Vámonos, comanda Espérate Espérate que Arratate Esto yo creo que lo que va a salir Va más lento, wey Va casi enterrado ¿De qué lado llega, wey? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo andan a venderlo, verdad? ¿Cuál? Esto, wey, en la base ¿El cemento? No, el cemento para abajo No, el cemento, que vaya Ahí haga la gaga de concreto Quinteles chingos palos Eso que tiene No es de concreto Es pura madera, wey ¿Lo que llevamos aquí? Sí, güey ¿Todos nos vamos por la base? Sí Valder Yo vi que era cemento o no Ay, hijo Ah, no sé, pero Vale, vale Ah, y ustedes se ponen de acuerdo entonces Que yo me voy a conectar, nomás llego allá Ya, ¿para qué voy? Ah, eso está en casa de la chingada ¿Cuántos metros son, güey? ¿Eh? ¿Cuántos metros son? Vamos, una cabrón ¿Qué pedo, pinche mito? ¿Ya regresaste? Sí ¿Tiraste? ¿A poco, pinche matero? ¿Una semana te vas a ir a México? ¿Pero? Y en una semana no puedes ir al píjiter, bicho mamá Tira una cifra Ay, cabrón Ey, no me sale la base marcada, güey ¿Qué pedo? 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 Ah, pues me bugeé Ahí se ven los compas, chingado Ah, la perga Bueno, nos vamos a los que va a jugar Este ya, ya acabamos nuestro partido No Ah, pues vamos a entrar, nos vamos Texto en la verga Y si nosotros sí lo esperamos, güey, no como Mickey Dale, matero Ah, si quieres me suicido Prefiere matarse, quiere ver al matero, el culero Prefiere matarse, quiere ver al matero, el culero Prefiere matarse, quiere ver al matero, güey Una vez, una vez, güey, yo fui a un carnaval, güey, de acá donde vivo Y, y viajé 200 kilómetros, pues ¿No vas a tú? Ajá, Simón Y de regreso, güey, pues me vine como a las 5 de la mañana y llegué como a las 7 y media a la clase, güey En vivo, güey, o sea Esa vez, no dormí, cabrón Y el profesor me miró ¿Vienes del carnaval? Sí, profesor Sí No, nada más por eso tienes 8 de calificación Chingue su madre, la verga, me salí de la clase y me fui a dormir para la casa, güey O sea, yo tenía Tú si eres amigo, güey, no como el pite, eh Yo tenía 10 de excelencia, güey, o sea Y me la bajó a Ni a 9, güey, o sea A 8, el hijo de su puta madre, güey La verga, que dije ¿Pero me preocupas, güey? ¿Eh? Con 8 pasaba Sí, güey, pero me bajó el promedio, pues, o sea Yo era con todas las tareas Para lo que sirve esa mamada No, como el Walter, güey Que siempre pasaba con 6, con 5 ¡Chunga! ¿Toda tu vida? No ¿Ya faltaste, güey? Ay, este cabrón ¿Qué me ha hecho lo aplasté con el techo? Ya me voy a llegar, güey, en 4 minutos, comanda Oh, ching Pinche mapa culero ¿Te imaginas viajando a 200 kilómetros en el buggy, comanda? Esta madre va a 201 kilómetros, güey Voy a atravesar ahorita un árbol Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ya quedan 3,000 kilómetros ¿Y tú sabes dónde lo vas a guardar, comanda? por las cosas que traes cabrón pues se reinicia web en el reinicio se desaparece no sé la verdad que yo nunca he hecho eso a ver ahorita vemos ahí el de la habana el maestro y el chifo andan oxidados es que ahora ahora que nomás dice nomás habla el miti pues ya se saben que que van a decir los demás es que ahora que nomás dice nomás habla el miti pues ya se saben que van a decir los demás alcanso alcanso dime por donde güey que nada más a ver la mire pinche valder vales verga con esa mercy voy a agarrar lo que sepas usar güey estoy agarrando a mi pito que se los usa menos güey no mames güey donde están todos hey quien dejó un jeep rojo güey detrás de ti güey porque yo si te acompaño güey como tú ya verga llorar joto mastero dejaste un jeep de aquí afuera órale duérmelo ahí está tu vehículo commander a la verga güey a la verga güey bestia qué chido güey son dos cuartitos güey por atrás a la verga a la derecha está el gody no tomaba que chica la re chinga no joto no chinga tu madre a la enverga we me abriste la madre esta o no a ver pinche bandero esta va a tener que dar esa mercy we se puede matar es muy puñetón jajaja es competitivo esto ah we no no mames jajaja no no mames ahorita es competitivo no no chingues we esta viendo we parreú sal afuera bájala cabrón chinga ay ya se te fue no va a estar esperandote cabrón a quien le hablas? pues a ti cabrón tu eres la diva no? aquí lo cabrón yo se mi pedo jajaja na la verga como tu que no sabes ni que chingados hacer con esa mercy como se cierra la base? como lo saco? que chingados estan metidos como se mueve we igual que me lo metiste we pero sali we no me sale para cerrar la base we look si como tu pinche gancho no me sale lo que no mames we no se puede cerrar esta madre we orale perro me avistes we ese si no sabes usar we no me sale we mastero tu commander we open crate cuando quieras commander esperame que alguien disparo no? yo dispare we te estoy ya sacaste la cajita no la veo we no ahí esta open crate y le haz un load no vámonos 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 no se puede cerrar esta mierda we por eso nunca vengo a la puta base de mierda we mastero que? no me sale para cerrar la compuerta we como se cierra we la primera opción la primera opción la primera opción ok rise ok no mames locura un donde esta la caja? para la chingada por la chingada ah dios ah aqui esta un load dale un load un load un load un load no yo no se ingles we pero supongo que por lógica eso es sacar we y eso no fue idealista eh no we pues la neta we me quiero ir we aquí el comando pues duérmela cabrón no puedo ah we te pasas de lanza we la neta we jajajajajaja mi impaciente idealista es la verda es mucho dice lo anderno cry de no 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 nada Please select raid Ok Dice ¿No está, güey? ¿No está, güey? A ver, estaba afuera, güey A ver Por el culero, por el culero, vente Acá afuera no está, güey Ay, no mames, güey Está abajo, güey A ver, vente para acá No, 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 ni vaya a ser el mismo experimento Vamos a llevarnos la antigüita, güey De uno por uno, güey Por abajo Si te sales fuera de la base, güey, acá está de la madre, güey Ay, fin, tío, güey No, no, pincheo rato Mato, no, pendejo Mato, pendejo Cerré la puerta, wey, porque No mames, wey No mames ¿Y las barreras, pues? Voy a tener que venir a capelar, wey, que no Wey, wey, así era más fácil, wey Tanto cagadero que estábamos haciendo allá adentro, wey No, 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 no Commander, en las cajas fuertes, wey O sea, no entiendes tú que cuando hay un reinicio, wey, desaparecen las cosas A ver Estaba volviendo aquí y luego lo ponía Aquí, wey ¿Qué tanto le caben a estas chingadas acá? Ya no más que ando a dos Ya no más que ando a dos En esta ya no cabe nada, wey Voy por las otras dos y ya, tú cierra aquí, wey Ya, perro Mastero, ya dejamos otra vez una caja, wey, ahí de... No una caja El loot que trae una... Espada de construcción, wey Lo dejamos ahí en la caja fuerte, wey Ok ¿Lo dejaron en el coche que está allá afuera en el gas? No A ver Comando de la puerta, wey Paro, wey A ver Aquí creo que... Ya no cabe otra, wey Llenamos una caja fuerte que está atrás de los vehículos, wey Otro puto militar, droga, wey Vale, verga, wey Comando Ya me voy a conectar, wey Voy a ir a esconder el vehículo Vale Ahí en un jeep verde dejé esa madre, wey Porque ya me has esperado esta cosa, wey Ah, pinche, bateo me está atrás, cuidado Ah, ya recuérdate Está bien El bateo me está atrás, cuidado Hay una guía ¿Dónde está? No, ese es el bateo Ahí está adentro de la casita, wey Ahí está 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 ¡Chíngatelo Mickey! ¡Chíngatelo Mickey! ¡Y perra! ¡Ese puto bastión vale verga! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No tengo aquí! ¡No! no mames, a la verga pizza no mames no mames no mames ¿dónde está el bastión puesto? a la verga cogeselo, cogeselo no mames por fin esta mierda subió cogeselo hijo de tu perra madre pendejo chinga tu madre no me dieron nada chinga tu madre no me dieron nada a la verga we para que voy yo que droga de la parecida we no mames no mames ya estaba yo cae mi pedo dale verga no damos una esta bien para que se pute micti we chinga su madre jajaja jajajaja pues si we tanto chingar con lo mismo o a quien no we jajajajaja para que el culero, empucado jajajaja jajajaja Yo con ustedes no jugaría competitivo Oye, hablando de competitivo ¿Cuándo entramos al Rocket League a echar gritos, güey? Más gritos todavía, güey No más que el matero se va a poner los mollos Y no va a quedar ahí, güey Verga, ya me han empezado a rojir las tripas No mames, son los mismos, güey Bueno, ahí se ven Son los mismos Son los mismos Son los mismos Son los mismos Chingue su madre Pónganse vergas, cabrón Venganza Che, nada No tengo el birrote Ah, es la verga ¿Quién agarró? ¿Quién agarró? Ahí está el tipo Ah, perfecto Ah, chinga Tu madre pinche campera de mierda Toma tus pinches mamadas, pendejo ¿Quién dejo yo? Ya tengo mi birrote En chinga A la verga Se movió Este pinche nana Qué pedo Nada, pendeja No me da más Ah, pinche marrano Ah, cerramos acá Qué verga Está bien, aguita el bot Chinga 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 A su madre, güey No me da más Ah, qué mierda Que chingada Chivato chitado Vamos pinche Valder, ahí está la tracer por ahí Ahora puta Ahí está puta Ah pinche requer maricón Viento pinche, viento pinche master Ah se fue la chingada A la verga Ah ya me dejaron acá solo, que vergas en atrás Que no me ha metido esa madre ¡Chinga! ¡Chinga! ¡Ah! ¡No mam! ¿Vientos? ¿Vientos? No hay nadie en el punto cabrones 3 están 3 ¡Jome tú! ¡Aquí por las putas putas de la verga! Otra vez está cagando el palo pinche tracer ¡Vale! Te saludo pinche wey do perra A la izquierda la wey do Aquí está wey, correo La perra Déjalo atrás Ven también a la mano arriba Y a tu madre Pendeja 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 también Que ya no hay nadie en el punto Pendeja ¡Ale! ¡Están ya esta guardada cabrones! ¡Jajaja! Pa' mi que se van a emputar wey ¡Se van a emputar! Diría me jares no lo dudes ¡Jajaja! Oh, este pinche mapa Mapa de la vaquita de D.Va, ¿no? ¿Qué vaquita de D.Va? La D.Va, pues, parece una vaquita, al inicio Otra vez la pinche Guido ahí cagando al palo, güey Siempre me la gana ese pinche R.Va Hay puntos, perros, que huerga Pinche puto ese Venga Ay, hijo de Ay, hijo de Voy a ver con la pinche Guido No se le vaquita 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 Porque hay un gran coche Ay, hija de tu perra, pinche cuido, lo voy a reportar a la verga, jajaja de suar por hacer trampas la verga, vete que se desciera todas esas, chan si pecan, vale chingar a su madre, si es hay toxicos cuando te mata muy feo a por todo gente a huevos hay que limpiar de toxicos hay que limpiar de toxicos el overwatch no me importa usarlo para matarte pinche negro ah no mames tomate muere muere no para que le estabas relajando no mames, ahora me voy a quedar por favor vámonos no mames, dice mi madre ah no se mató y luego te mató ese wey ya no salió, pero te mató pero no salió, pero no salió, no importa vean que ver hasta que ganamos su una wey échanos a los mismos chingues ah pues vamos una y una wey esos mismos weyes nos ganaron a ver si nos los echan de nuevo wey no nos las echaron otra no mames, écheme al chingues ah pero son chinos wey si son chinos son son chiteros si weyra si son chinos son chiteros por default wey este punto se puso el muro vamos a reportarlo por pinche por chiteros no por pinche nickname que no que ya vas a reportarlo porque ya sabes su nombre si si se puede reportarlo por su nombre wey hasta por favor hasta triunfes ah no ese es en rox esta por quien nació el hijo de su puta madre quien wey wey ese trajecito si lo venden wey No, así, así, hasta con la salita y todo el pedo. Para tus fantasías sexuales, cabrón. A mí se me las cumplen, güey, como a ti. A mí se me quieren, cabrón. Y él me dice, voy a jugar a las casas de María, que viste jugar en Chivita al Precipicio. A la verga. Jugarme a la familia, ¿no? A que tú le cocinabas, güey. Nah, mamá. No, mamá, puto, bastión. Ya ves que me tiene más grande. Mamá, ves por atrás. Una sombra. Mata a la verga. Ya la vi. Ahí anda. Uy. Ah, qué chingón se siente matar a un chino, güey. No, 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 no. No, no, no. Más, más, Pedro. ¿Conseguir más negros, chingón? Sí. Sí. Sí, es cierto, güey. Necesitamos más negros para correrlos, güey. Ya no hay negros en el grupo, güey. Ah, qué buena, mástica. ¿Dónde lo dejé al güey? Lo dejé al güey. Lo dejé al corral. Ahí ponemos el barquito, el barquito. ¿Cordo? ¿Cuál era? Aquí está, güey. El otro Lo siento, yo gané ¡La carga, te puedo! ¡Ahhh, te salvo Mercy, cabrón! ¡A huevos! Ya, ya chingó su madre Hija de tu puta madre ¡Quítate, pendejo! ¡Te van a matar! ¡Ah, me la pela! ¡Ah, huevo! Hasta que eso es algo bueno, pinche inútil ¡Sin llorar, por favor! ¡Nunca íbamos a ganar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí viene Valder! ¡Uy, que! ¡Mola verga! El gordo aquí ¡Varga, varga, varga! ¡Varga, varga, varga! Bueno chavos, ya hemos ido a dormir, buenas noches ¡Hasta luego! Un NUX, lo de 45 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 Un NUX, lo de 45